El modelo de la unidad 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 Lo ha hecho muy bien y creo que está funcionando. Conseguido finalmente conformar este centro de atención a traumatismos de alta energía, algo que en términos ingleses se conoce como traumacentes, pero que entendemos que tiene una denominación propia en términos de nuestro idioma español y que por lo tanto también lo podemos utilizar. Y que refleja sus traumatismos apta a la gran influencia, que deben ser manejados por tipos de expertos inutilisciplinares en este sentido, por lo tanto el equipo de doctor Cavadas y un equipo de referencia internacional internacional en este tipo de situaciones. Así que encantador de haber podido desarrollar finalmente esta unidad y lo agradecemos tanto a su equipo como personalmente, y también a la propia consellería, puesto que también colabora en otras áreas, como el servicio de emergencias, para el desarrollo de este proyecto. Gracias.